Vamos a tener aparentemente una alta probabilidad de tener una tercera niña que está afectándonos definitivamente y es muy interesante porque meteorológicamente hablando, en la tercera niña, que es un caso muy especial, nos está dando condiciones de sequía muy fuertes. Esto, un año tan seco como este, se dio en el año 1976, que básicamente era también un tercer año niña. Entonces ya existe una evidencia de esto que ha pasado anteriormente. Y bueno, meteorológicamente hablando, estamos investigando justamente cuáles son las causas, efectos para poder hacer predicciones más en el futuro. Ahora, esto nos está ocasionando una sequía bastante interesante, bastante intensa en lo que es el sur del Perú, especialmente en la sierra. Las lluvias realmente han retrasado todas las siembras y definitivamente va a seguir afectando, va a haber una alta repercusión. En el resto del Perú, en el resto de las regiones, tiende a ser normal, sobre todo en la parte del norte. Sin embargo, siempre es bueno hacer esta interacción para estos productores con el cenámico. Nuestra dirección de agrometeorología realmente está siguiendo qué es lo que está sucediendo el día a día con los cultivos, diferentes cultivos en diferentes zonas. Y justamente viendo esta oferta climática especial que se está dando con la niña, están justo investigando qué cosas es lo que tenemos que hacer, cuándo sembrar, cuándo regar si es que hay riego, cuándo fertilizar, cuándo aplicar pesticidas, etc. Entonces, es muy importante para los productores, sobre todo en estas condiciones, no solo de una tercera niña, sino bajo esta característica de cambio climático, el hecho de poder trabajar con la gente de cenámico, nuestros especialistas de agrometeorología, para ver qué va a suceder, cuáles son las posibilidades de un mejor manejo, para realmente, no solamente reducir el riesgo climático en los cultivos, sino también, si es que es posible, tomar ventaja de aquellas condiciones climáticas que nos favorecen una mayor producción. El hecho de cambiar de cultivo, sembrar antes, después, diferentes variedades, eso es muy importante y cenámico nos puede ayudar. ¿Qué cultivo se van a ver afectados por la niña? ¿Perdón? ¿Qué cultivo se van a ver afectados por la niña? Bueno, eso depende mucho de la zona y del cultivo. Justamente lo importante más bien es la interacción. Tenemos una oferta climática, que se da año tras año en diferentes lugares, y los cultivos se han desarrollado justamente para aprovechar esa oferta climática, no microclimática, y por eso que la producción es buena. Pero cuando ya comenzamos a tener fenómenos fuertes como esta tercera niña, o el cambio climático, entonces esa ventana climática ya no sabemos exactamente qué va a pasar. Y es ahí donde tenemos que utilizar herramientas muy sofisticadas, como modelamiento, tanto climático como agronómico, como de suelo, o de insectos, para poder...